¿Suena? Yo no lo escucho. ¿Sigue que suena? No, no suena. No suena. ¿Qué es lo que suena, pues? Cabos. Eso sí suena. No, mire qué velocidad. Y yo tengo muy mal oído. Eso no suena, mami. No. Eso no suena. ¿Qué será eso? Seguirá adentro también. Mira, mira. ¿Qué forma tiene eso? Eso es un avión. Mami, un avión no es así. Todo el mundo está mirando. Mira, ¿cómo se está? Se desapareció, se desapareció. No, 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 véanlo, 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 véanlo. Véanlo, 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 véanlo. ¿Dónde? Va corriendo, va corriendo. Véanlo, véanlo. Véanlo, véanlo, véanlo. No, no, no. Ay, te lo sentís no morir. Eso es un ovni. No, no, no. No, no, no. No, no.